Bueno, yo en realidad estoy buscando un sueño, soy artista callejero, vivo de esto hace un año y casi ocho meses. Mi sueño es cantar con el Seno Pereira, estoy acá en Villa María para poder ir a verlo el año que viene al anfiteatro. Mi idea, bueno, es entrar al anfiteatro, quiero pagar la primera fila, porque por ahí si lo ponés, abrís la bandera del medio, creo que no va a ser lo mismo, debe ser distinto. Yo creo que se va a emocionar el Cisurago. Sí, le mando video todos los días, todos los días, o sea, en mi casa grabo un video y lo subo a su página, pero no responde, ¿no? Obviamente hay otros fans también que le responde, pero a mí todavía no me ha respondido, ¿entendés? Ya hace un año que le vengo hablando. ¿Te gusta la música a partir de cómo es él artísticamente? Sí, sí, me encanta. O sea, conozco muchas canciones, él canto a canciones inéditas que él tiene en internet, que las conoce muy poca gente, no son canciones que nunca grabó. Como hacer, o sea, la canción justo ahora que salió en el álbum Tu Mano, esa canción no... era una canción inédita que él no la había grabado nunca, ¿entendés? Y la grabó en este álbum recién. De hecho estás acá en la peatona y el cartel tuyo dice, ayúdame que quiero cumplir un sueño. Sí, sí, exactamente. Y tengo mi feo, ¿no? En el cartel. Bueno, mi sueño es cantar con él. La verdad que Luciano, por favor, espero que puedas ver esto, ¿no? La verdad que te sigo hace 14 años que te escucho. Tengo 25 años, te empecé a escuchar a los 10 años cuando falleció mi mamá. Y la primera canción que escuché tuya fue en Navidad, un 24. Un 24 de diciembre del año 2002. Estaba escuchando en la radio, estaban cerrados solo en mi pieza, ¿no? Estaban todas de luto en ese tiempo. Pero, bueno, estaba escuchando en la radio y pasaron tu canción, Porque aún te amo, me acuerdo. Y de ahí, no sé, fue algo único que me pasó al escuchar la voz de él, ¿no? Pero, bueno, la idea es en el anfiteatro, abrir una bandera con una imagen. O sea, lo voy a ver si consigo un artista que me pueda pintar la bandera con la cara de él. Y sí, sí, voy a estar todo el año acá. Todo el año hasta fin de año, febrero. Quiero conocer también, ¿no? O sea, el movimiento que hay acá en el verano. ¿Entendés? Y bueno, después, no sé, seguiré viajando. Si tú de mí te quieres ir, no pienso en detenerte.